Una pregunta que seguramente los extranjeros nos preguntamos ¿Qué hizo Chile para ser considerado uno de los mejores países más preparados para afrontar situaciones muy extremas? Como en el caso de UNCIC En el día de hoy gente encontré un reportaje, si no me equivoco es del Perú Que están hablando sobre el tema Así que nada gente, esto es algo que me interesa un montón Así que me voy a callar la boca y de paso los invito a que se suscriban y dejen un buen me gusta que eso me ayuda un montón Y si pueden compartir este video sería genial Hablábamos sobre Chile precisamente ¿Qué hizo Chile para ser considerado uno de los países mejor preparados del mundo ante terremotos? Bueno probablemente uno de los temas tiene que ver con la misma historia en Chile Que lleva a que finalmente nuestras ciudades se hayan destruido y reconstruido bajo dos fenómenos Uno en sus inicios tenía que ver con todo lo que era la conquista Y la guerra entre los españoles y los indígenas Eso obviamente generaba destrucción Y el segundo elemento más característico en Chile ha sido precisamente los terremotos Habitualmente de hecho en el caso chileno hemos tenido situaciones de varias, a lo menos dos o tres ciudades Que han sido cambiadas de lugar producto del nivel de daño que hubo en su momento en materia de destrucción De hecho nuestra capital, Santiago de Chile En sus inicios fue obviamente objeto de evaluación Si permanecía en el mismo lugar producto de un gran terremoto que destruyó parte importante De lo que en ese momento era una ciudad que estaban haciendo Entonces creo que eso ha generado obviamente un nivel de presión y de demanda Para poder establecer nuestro desarrollo sobre ciertas bases Que finalmente yo diría que el primer tercio del siglo pasado Implicó empezar a evaluar los códigos o las normas de construcción Que yo creo que ha sido uno de los elementos más relevantes Y que obviamente se establece, yo diría que ese nacimiento a partir del terremoto de 1906 Que genera, que se inicia la investigación sismológica en Chile Siendo uno de los países, de los primeros países que empieza a hacer investigación Y que se genera un par de años después o un año después El Servicio Sismológico Nacional Y de ahí entonces empieza a nacer la construcción de conocimiento Para establecer lo que es la norma sísmica Que probablemente debe ser una de las normas más fuertes dentro O más importantes a nivel internacional en materia sismológica Impresionante, mira, estaba sacando la nota Por eso estaba mirando para abajo No sabía este dato de que Santiago fue evaluado Para ver si seguía en el mismo lugar Si no, para saber dónde iba a ser la capital de Chile Qué locura, aparte, bueno, como lo dijo ahí Es uno de los países que inició la investigación por allá En 1906, bueno, en adelante No es nada nuevo lo que hoy en día es Chile Tiene una infraestructura impresionante Yo me asombraba hace poco con un video que vi sobre el metro Que está todo por debajo de tierra Y tiene una impresionante la arquitectura La infraestructura que tiene El nivel que tienen Es impresionante La verdad que siempre estoy admirado con cada obra que hacen Porque está perfectamente diseñado Chile tiene una ley sísmica, ¿no? Sí, tiene una norma de construcción Muy relevante Muy importante Y eso nos ha permitido Tener bajos daños Respecto de, obviamente, megaterremotos Como en el que el año 2010 tuvimos Que fue de un 8.8 Posteriormente hemos tenido Que fue con maremotos, obviamente Y con posterioridad hemos tenido también Dos terremotos importantes en el sur Uno de ellos con un maremoto Que fue tsunami higiénico Y por lo tanto, sí La norma sísmica yo creo que ha sido un elemento relevante Al momento de establecer mayor resistencia De las estructuras Al momento de un terremoto Claro que sí ¿Y qué comprende estas normas? Eso iba a preguntar Bueno, principalmente Estamos hablando de una norma Donde toda casa Todo edificio Debe ser construido Estamos hablando principalmente Después de la mitad del siglo pasado Estamos hablando aproximadamente Ya después de 1950 Yo diría que ya prácticamente Todas las estructuras Que han sido construidas Con posterioridad Han estado más Progresivamente Asumiendo cada una De esas regulaciones Pero que además Obviamente una regulación Una norma Que se ha ido mejorando En la medida en que va surgiendo Información nueva Que esa información Principalmente Nace de los registros Y de la red de monitoreo Que se va construyendo Y que hoy día Dado las características De las comunicaciones Obviamente Es de alcance Es una norma Que se construye A partir de la información Que se va estableciendo A nivel global Eso establece entonces Que un edificio Debe tener características Suficientes Como para resistir Sismos de gran magnitud Estamos hablando De aceleración del suelo Y aspectos Un poco más técnicos Y que tienen Un origen más científico Pero básicamente Debemos siempre señalar Que frente a incendios Perdón Frente a sismos De gran magnitud Obviamente La estructura Debe resistir Y eso es importante Porque no implica Que no tenga daño Efectivamente Una estructura Puede tener daño Lo importante Es que esa estructura No colapse Sobre todo Cuando ya estamos Hablando De terremotos De sobre 8 8.5 Richter Es muy difícil Pensar Que no vaya a haber Ningún daño Otra cosa Es que la estructura No colapse Muy bien Michelle La última Tiene que ver mucho El Estado El gobierno De turno En Chile Tuvo que ver mucho En este tema De normas Y todo Pero también El ciudadano O sea También La cultura De prevención Cambió También El tema De simulacros ¿Ayuda El simulacro ¿Ayudan Los simulacros En Chile ¿Ayudaron? Sí A ver Los simulacros Ayudan En la medida El simulacro Es un ejercicio Es una puesta En práctica De una competencia O capacidad Que ha sido instalada Por lo tanto Creo que ahí Es relevante Y tú lo señales Coincido con eso Que aquí hay un eslabón Que es fundamental La comunidad Organizada Y entrenada Es básico Para esto No sacamos nada Con tener edificaciones Más robustas Y que eso Voy a ponerte Un ejemplo Muy simple Nosotros vamos A tener una estructura Una casa Por ejemplo Que pueda resistir Significativamente Un terremoto De gran magnitud Pero El tema Es Si nosotros Ponemos un mueble Que no está Debidamente afirmado Si no tenemos Buenas conexiones eléctricas No tenemos De una otra manera Nuestro hogar Nuestro interior Preparado La verdad Es que claro La estructura No va a colapsar Pero finalmente Se puede generar Un incendio Se puede generar La caída De un mueble Que caiga Sobre alguna persona Es decir Ahí necesitamos El involucramiento De la comunidad Los sistemas modernos Son desde la base Hacia arriba Es decir Desde la persona De la comunidad Organizada Hacia Lo que son Las estructuras superiores Por lo tanto Creo que ahí Si bien es cierto En Chile todavía Falta mucho Por mejorar En esa materia Y sabemos que Como cualquier cosa Cualquier ámbito En materia de entrenamiento Eso es algo Que debe hacerse siempre Obviamente Es un elemento Que es Que es fundamental Al momento De enfrentar Este tipo De emergencia Voy a ponerte Un ejemplo Solamente Bastante Simple En aquellos En aquellos Lugares Donde hay estructuras Sismo resistentes La mayoría De los Accidentes O de las personas Lesionadas Se encuentran Al exterior De las estructuras Por lo tanto No me basta Con tener Una estructura Debidamente Preparada Si es que Las personas Por ejemplo No van a saber Comportarse Al interior De esa estructura Y quizás Van a salir Arrancando Por temor Y van a salir Hacia el exterior Porque en ese sentido Las recomendaciones Por ejemplo En países Donde las estructuras Son sismo resistentes Es permanecer Al interior De la estructura Salvo Que exista Una evidencia Clara De daño Estructural Pero eso Solamente se sabe Cuando se informa Se capacita Se entrena La comunidad Y ahí voy Con que Eso Obviamente Debe ser Practicado Y para esa práctica Es lo que nosotros Llamamos Simulacro Muy bien Muy bien Muy bien Esta es una duda Que quiero consultarles A ustedes Vieron que dijo De la ley sísmica Que se hizo Por allá Por el año 1950 Que hace las regulaciones Como lo dijo Abarca Hacia las casas De todos ustedes Entonces Quiero consultarle Porque también hablo De muebles Se habló De electricidad Quiero preguntarle Si una vez Que se construye Una casa Vienen técnicos Ustedes me dirán Si es de la municipalidad O de donde son Los técnicos Que van a hacer Una revisión Si es que hacen Revisiones De las obras Que se terminan Y también Otra pregunta Si cada cierto tiempo Hacen un control De la estructura De una casa También quiero preguntarles A ustedes Si las autoridades Hacen un control De las casas A ver como Están La estructura De la casa Deduzco que no Porque son Millones de casas Pero Por ahí Hay un control Que se le hacen A cada casa O harán Controles Simplemente A casas Que hayan sido Modificadas O cuando hay un templor Bueno Queda Hay un poco Rajaduras en la pared O algo así Bueno Esas son las consultas Que tengo para hacerles A ustedes Que le pareció el video Me parece muy interesante Como Chile Se preparó Desde hace Ya un montón De años Estamos hablando Del inicio De Chile O sea Cuando estaban Los indígenas Nada más Y la reconquista Este dato Me sorprendió Muchísimo De que fue Evaluado Para ver Si lo movían O no De lugar A la capital Del país De Chile ¿Conocían ese dato Ustedes? Déjenme acá En los comentarios Muchísimas gracias Por ver este video No olviden suscribirse Dejar un buen me gusta Que eso me ayudó Un montón Y si pueden compartir El video Eso me ayuda Aún mucho más Miren mi letra No sé si se puede ver Puro gancho No se entiende nada Que pasen muy bien Gente Adiós